Música Nosotros con estos tres meses Ellos querían que me mataran a mis hijos Pero iba a haber pruebas ¿Cuál fue la condena? La medida ¿Cuál fue mi amor? ¿Tu reiteras tu inocencia en este caso? Yo voy a salir libre Una pregunta, él te maltrataba Claro, muchísimas galletas me daba Me dejó a mis hijos en la calle Me mataba galletas y todo eso La familia de él Tú no puedes contar qué fue lo que sucedió Ese día, él te estaba agrediendo a ti Claro que sí Te estaba agrediendo Te estaba agrediendo Claro que sí, me bajó a palo ¿Alante de tus hijos? Claro que sí ¿Tú hubieras ido a la justicia anteriormente? Era de noche, todo lo que me hacía de noche La familia lo sabe ¿Cuál es el nombre tuyo, Ramón? Lucina de Concepción Y ahora se están ellos Haciendo ser ellos inocentes ¿Reteras tu inocencia entonces? Claro, yo quiero Pero yo también Se pusieron prisión preventiva Atendiendo a la autonomía de la querella El Ministerio Público había solicitado Medida distinta Entendiendo nosotros que fue una solicitud A priori en el sentido De que no hizo una indagatoria O sea, no hay prueba Que permita identificar un homicidio excusado Por el contrario Fue acogida la teoría nuestra De que es un homicidio voluntario De que se utilizó arma De que le ocuparon el arma Y que en las condiciones particulares Como ocurrieron los hechos Se verifica el delito Ante mencionado Homicidio voluntario ¿Se pudo demostrar que la joven Era maltratada? Ella hace alusión A unos supuestos maltratos Que no fueron corroborados Porque es muy fácil Hablar de violencia Pero no existía nunca Una denuncia previa No se corroboró con vecinos De esa supuesta violencia Lo que se corroboró con los vecinos Fue que la víctima En este proceso Era una persona Que daba un buen trato a los hijos Lo que se puede interpretar Que cuando entrevistan a los vecinos No hicieron referencia a ella Hicieron referencia a los hijos Y refería a ella En su defensa material De que le da una primera estocada Que sale afuera No llamó a los vecinos Y que en esa condición Le provocó como siete estocadas más Y que el joven corrió Hacia donde su padre Y en una señal de auxilio Le identifica Quien le quitó la vida Y señaló a su pareja ¿Cuál fue la medida? Prisión preventiva Por espacio de tres meses ¿Dónde va a cumplir? En la fortaleza de Salcedos ¿El nombre es suyo licenciado? ¿Qué es suyo licenciado? ¿Qué es suyo licenciado?